Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy, como estáis viendo en el título, se viene vlog de Estambul Vlog de la final de la Champions, Manchester City contra Inter de Milán Y empieza el vlog en esta habitación, que no sé si os suena Porque no he dormido solo, amigos Porque... ¡No fui! ¡Tachán! ¡Me voy a ver! Mira qué camiseta trae encima ¡Eh! ¡Olé! ¿Estás nerviosa o qué? Me estoy poniendo guapita Nuestro único viaje ha sido Salou, yo creo, ¿no? Imagínate Ahora vuelo juntos a otro país Madre mía en la que vamos a liar Eh, vais a flipar con el hotel El hotel no tiene ningún tipo de sentido Es que no vamos a ir a... No vamos a ir al partido No es la pela al partido Pero el hotel no tiene sentido Lo miramos ayer Y nada, mira con quién estoy también aquí Así que nada, empieza aquí el vlog, ¿vale? Viernes por la mañana Tenemos el vuelo ahora Y nada, nos vamos para Estambul El partido es el sábado, al día siguiente Así que hoy tenemos tiempo para hacer un montón de cosas Y yo voy a intentar grabar todo lo que pueda Ven, lo tenéis que vais a flipar Dos paradores en mi día Solo para que veáis Cómo se las gastan en Turquía Así que nada Seguimos con el vlog Empieza el viaje increíble Y ya estamos en el aeropuerto Estamos aquí Donde se ve lo de la entrada al avión y tal Retraso de dos horas Dos horas, tú O sea, dale la vivena a una y cuarto Estimado, estimado Y pone estimado tres y cuarto Por la cara O sea, ya habíamos hecho nuestro planning de por la tarde hoy y tal Hasta que llegábamos a las cinco Con esta mierda Llegamos a las siete Vamos Felicidad La Champions de fútbol Bueno, mención especial a Nuria La mamá de Arigeli Catas Frutos secos Tenemos 97 minutos para comer Gracias, Nuria Te queremos Surrealista Lo que acaba de pasar Estamos aquí esperando a Arigeli y yo Haciendo tiempo Y viene una persona Que es un jugador de Primera División de Turquía Robert Mejía Y me ha regalado esto Me dice Me gusta mucho tu contenido Y quería tener un delirio contigo ¿Qué? Del equipo de Turquía De Primera División Que le hemos buscado El jugador de medio centro defensivo 22 años Colombiano Así que flipas He estado aquí comiéndome un bocate Y de repente viene un jugador de fútbol Y me ha regalado su camisera, tío Así que Robert Si estás viendo esto Muchísimas gracias Me ha hecho mucha ilusión, tío Y la voy a guardar con cariño Gente, pues aquí estamos En el avión Hemos tenido suerte Porque estamos separados Y nos hemos encontrado Tres filas aquí Tres asientos Juntitos A dormir Y por fin Ventana Vamos Siempre gana Siempre gana Arigeli, tío Es increíble, tío Soy un huevón Soy un huevón No es que nada No es que nada Estáis Arigeli Jugando con un niño que hay Y ya acabo de llegar ¿O no? Pijao Tú, pijao Acabamos de llegar Creo que está un huevón y niño Acabamos de llegar a Estambul Vale, ya ha aterrizado el avión Lo único que nos da toque Es que no tenemos datos en el móvil Porque tenemos que comprar una tarjeta SIM Para poder navegar por aquí Por Estambul Así que nada Ya estamos por aquí A rumbear Bueno, amigos Ya estamos en el transfer No se verá Porque está Arigeli Arrumbrando Lo que nos ha costado Entrer en el transfer Digo, en cinco Nos han dicho que es una hora De trayecto Ahora hasta el hotel O sea que No nos va a dar tiempo Hacer nada el primer día Pero bueno No pasa nada Vamos ya para allá Así que eso Por favor, mirad las pintas Un restaurante lujoso Y esta señora aquí con estas pintas Bueno, amigos Estamos en un hotel cenando Mirad las vistas que tenemos Por ahí Eso que veis ahí Creo que es el estadio del Besiktas 30 años más tarde Estábamos ya en el hotel En el Conrad Que no he grabado con él Pero me he encontrado Perchita Está Perchita aquí también Que ha venido con Movistar Yo con Just Eat Y mirad qué hotel María ¿Quién gana mañana? ¿Qué pasó? ¿Quién gana mañana? ¿Quién gana mañana? Hombre, gana el City, gana Jalar Y marca Gundogan seguro Arlo Mufa Arlo Mufa Ahora dormir Vale, son las 12 de la noche Y acabo de llegar a la habitación Por primera vez No tiene sentido Creo que es de los hoteles más top De los que he estado nunca Y os lo voy a enseñar O sea, Conrad Istambul Se llama Mirad, mirad Mirad Qué locura Mira el baño Con lo del Just Eat ahí Qué barbaridad ¿Qué es esto, tío? Esta es la vida que me merezco, tío No, pero estas vistas Es que mañana por la mañana serán mejor Pero ¿Qué es esto, tú? ¿Qué es esta barbaridad? ¿Qué es esta barbaridad? El balón de la Champions, tú El balón de la Champions Qué guapo, tío Esto es una batería portátil Y esto Un libro Ole, me lo voy a leer ahora entero Antes de dormir Una camiseta Con mi apellido La bienvenida Un choquetito también Te va a poner tu prima Y esto Just Eat Bueno, es que no sé si lo he dicho en el blog Pero bueno, no hace falta que les mencione Pero bueno, les menciono Darles las gracias a Just Eat Que son los que nos han traído A la final de la Champions Y estoy gozando, la verdad O sea, no he visto nada de Turquía todavía Porque hemos estado en el restaurante Luego me voy a poner directo ante el hotel Son las 12 de la noche Estas vistas O sea, mañana por la mañana Quiero verlo mejor Pero... Qué barbaridad hotel, tío Buenos días por la mañana Y bienvenidos Hoy sí Al día de la final de la Champions Inter de Milán Manchester City Estamos en el hotel Hemos madrugado Creo que en Turquía Que es una hora más que en España Son las 9 de la mañana Acabo de quedar con Arigeli Ahora para desayunar Y nada Voy a enseñar las vistas Ahora que se ve de día Me he levantado y he dicho Qué maravilla es esto Yo estaba aquí Tal que aquí en la cama Dirá Me levanto, miro para allá Y se ve todo esto Casi nada tú Istambul, papá Esto es Istambul Bueno, estamos ya en el restaurante Desayunando, ¿vale? Las vistas son estas de aquí Mirad qué maravilla Cuando nos van Pero estas vistas tampoco están mal Mirad Tortitas Huevos, saldilla Y esto que no sé ni lo que es Vaya Sitio para desayunar, eh Ahora estamos bajando Calera Pero eso Vamos a enseñarnos el hotel ahora Que cinco estrellas Y nada Luego a los pasare Que hemos fechado uno interesting Ahí está el hotel Como veis Que es gigante Y hay una cancha de basquetbol ahí Mira, 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 mira Qué cosa, qué cosa Pero es que el hotel Es loco, eh Conrad se llama Y una de las cosas Que más me ha sorprendido Era la ciudad Porque no he visto nada Ya os digo Fui del aeropuerto al restaurante El restaurante, el hotel Pero en el trayecto del taxi No pude grabar Porque no se veía nada Dentro del taxi Y era todo de noche Toda la ciudad es como en cuesta Te lo juro Toda la cuesta Pero unas cuestas súper heavy Que yo en Madrid En España no he visto ninguna cuesta Así Aquí, al lado del hotel Se ve como que está en cuesta Pero no era tan heavy Como la que era Como un picado Y yo diría ¿Qué cojones es esto? Mira, ¿ves? Pedazo de cuesta Ya aquí al lado del hotel Para empezar Por cierto Me acabo de dar cuenta Al partido de la Queensley Que es a las 5 La hora de España Pero que a esa hora Tengo el transfer De aquí al estadio O sea, voy a tener que reaccionar Desde el transfer Pero no mal que me compré Datos Cuántos gigas me he comprado Pero espero que me dejen Para reaccionar a las chicas Que hoy jugamos contra aniquiladoras ¡Vamos, barrio! Bueno, pasillo, ¿vale? Del hotel Hay una peluquería Dentro del hotel Una peluquería Y aquí El gimnasio Mira, nuestra tenis court Nuestra pista de tenis Pero mirad Qué pedazo de piscina, tú Qué fucking locura, ¿eh? Es que está guapísima la piscina, tío Y acusia aquí pequeñito Chilling Y ahora Mira qué timpazo hace en Estambul Lo llevamos a empandar a un corto O sea, largo Tiene un calor Bueno, es que está loca Va en su agrado Uh, a ver Este pasito secreto A ver, a ver Va a hacer locura eso A ver qué onda Todo el mundo lo mira raro Por grabar, tío Uh, la tenis court La famosa tenis court En un hotel Hay una pista de tenis, tío Esto es que viene Nada, es que no vamos a poder aprovecharlo Este es un hotel Para venirte, de verdad Cuatro o cinco días Ver la ciudad tranquilamente Y tener un día Para estar en el hotel O a otros huevos, tío Un día sin salir de hotel O sea, un día Tres horas en la piscina climatizada Luego a pelín Luego al gimnasio Enfins Vamos a grabar de estrangis En la piscina interior Esta pelinita aquí Y una ducha aquí Para relajarte ahí Pam He intentado lavar el gimnasio de estrangis Pero he dicho Mira, pa' qué O sea, un gimnasio grandecito La verdad Y nada Vamos ahora Se va a arreglar ella Y los pocos al gran bazar Que es tan bueno Ahora sí que sí Bueno, ya estamos en el taxi Lo hemos conseguido Para ir al bazar Me recuerdo esto Cuando estaba en Qatar Porque el Uber es baratísimo Un trayecto de 26 minutos ¿Cuánto crees que nos ha costado? Antes te lo he dicho, ¿no? Yo lo he visto 3,90 euros De hecho en el hotel Nos han dicho Pilla tu Uber Porque aquí el taxi Intenta estafar un poquillo La verdad Antes digo Algo bueno de los Uber Acabo de tener un accidente ¿Ve? Vamos con accidente Estamos reventando el cucharante Estamos tan parados Y le ha metido un hostío en el Uber este Al coche delante Le ha hecho un mollo Que flipas, ¿eh? En verdad me ha hecho daño en la espalda, ¿eh? A mí me ha reventado el cuello O sea, yo me he hecho daño en la espalda O sea, de repente Estamos tan parados Y le ha metido una hostia por la cara Al coche delante Que el coche delante Es uno grande Es un transfer Que lleva a la gente de Justit encima Creo Las invita a Justit a la final Nos vamos en taxi A otro lado A Uber Y le hemos dado un golpe Bueno, ha dado un golpe El loco este Bueno, primera Contratiempo en Estambul Pero hemos que ser el último Bueno, nos acabamos de bajar del Uber Y este es el gran bazar Todo callejero Todo réplicas Exactas Aquí vino Gómez hace poco Me dijo Y me dijo eso Que intentes regatear todo lo posible Por cierto Si tenéis dudas De cómo son los taxis aquí en Estambul Se llaman taxi Con K y S Son todo amarillos Y hay otros todos negros Mira, ya lo primero que veo Son abrigos Moncler Que esos son carísimos Y será baratísimo también A ver qué me compro Mira, ya le están intentando Vender a Ariel y cosas Cómprate algo, pija Que euros Un gorro de plata Qué barbaridad Me acaban de poner la mano Cinco colonias Y diez euros Yo creo que no quiero colonias Coño Hostia puta Que agobio tú O sea, te lo juro Que hemos dado diez pasos Y todos aquí intentando hablar contigo Intentando ofrecerte sus cosas Camisetas De todo Intentan vender Es una calle No, no Hay un japonés Mira, está lleno de cosas De momento Experiencia muy mala O sea, llevamos Diez minutos Un agobio que flipa Porque es que Te paras un segundo a mirar algo Y ya te vienen 50 personas a hablarte Brother, brother, brother Tío, mi hija Estoy mirando solo, coño Nada, no me he parado todavía nada Os juro que ni en Qatar Me ha agobiado tanto como aquí Un mes en Qatar Y nunca me había agobiado tanto como hoy aquí Bueno amigos Acabo de hacer la primera compra del día Me he comprado una Valenciaga Que vale mil euros Por 35 He podido recanear más Pero el chico me ha caído muy bien O sea, un chico Que de verdad Se ha portado súper bien Nos ha comprado Nos ha acompañado a la IT En va a sacar dinero Me han dado un billete Me ha llevado a dar cambio Me he portado súper bien con nosotros Y he dicho, mira Le he intentado recatar un poco Me he dicho, mira, vale, 35 Que la Valenciaga Como no soy experto en marcas Igual se nota que son réplicas Pero mira, me la pela Vamos a seguir comprando Y luego os enseño todo, ¿vale? Pero de momento Tapatilla Valenciaga Hemos perdido Creo que nos hemos metido en casa de alguien Me ha dado un susto el tigre ese Tú no sabes una idea, ¿eh? Vámonos, vámonos Bueno, tenemos un problema Con las bolsas estas Nos está hablando todo Dios, tú He sacado 100 dólares Y no se gastar ya los 100 dólares Luego lo he enseñado bien Pero he comprado Amigo, con escasso Con el precio Amigo, para tu monedas ¿Cargo? No tengo dinero No hay problema Aquí solo mirando ¿Qué traes? ¿Qué traes? Brother, foto ¿Foto? ¿Foto? ¿Italia? ¿Italia? ¿Foto? ¿Alemano? ¿Italiano mafioso? ¿A mi amor? ¿Italiano que ya amo? No se puede, tío Así que nada, amigos Esto es el bazar El gran bazar de Estambul Os recomiendo que vayáis con gente Que no ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! ¡Oye! ¡Vamos, amigos! ¡Aigo Japón! ¡Sorre! Sé que quizás este es un vlog poco futbolero De momento Sinceramente nos apetecía Venir aquí mucho A ver el gran bazar este Y ahora nos apetece sinceramente ir a la hotel A descansar A agarrarnos un baño Lo que sea Hemos dormido poco Y tenemos que descansar Que luego salimos a las 6 para allá Y hasta las 2 de la mañana Así no volveremos Si hubiese sido la final de un equipo español Me hubiese llamado mal la atención Para hacer entrevistas Tal, pero Es lo que hay Nos hemos alejado un poco más ya del gran bazar Y esto es lo que se ve Esto es Estambul, amigos Esta plazoleta aquí Solo hay italianos, tío La mayor parte de la gente que veo son italianos Tío, bueno, mirad Hay los taxis Hemos pedido un Uber Es que no queremos coger un taxi Porque te meter una timada Que flipas Vale, acabo de intentar coger un taxi Os lo he dicho, tío Que intenta intimar Nos ha costado la vida 100 liras O como se llaman Que son 4 euros Y este nos quería cobrar ya 600 6 veces más Y le hemos dicho Venga, hasta luego Y no ha rebajado ni un centro Ni puta, eh Se le ha pelado Y dice, no soy yo Yo no soy Uber Y yo, ah Venga, hasta luego Mira, esto también lo voy a encantar, tío No se os acordáis Que estaba en Qatar esto, tío Todo italianos aquí, tío Todo italiano Es increíble Que casualidad, tío ¿Qué estás comprando, tío? Yo estoy usando un taxi ¿Taxi? ¿Comida? ¿O sea, en directo o está grabando? No, no, yo no soy streamer Ya es casualidad Me encuentra Perchita, tío En el mismo hotel Mira que había hoteles en Estambul Porque no venimos con la misma marca Y me lo encuentro aquí Grabando el del helado Y está Perchita aquí, tío Qué gran realidad Y esto que estáis escuchando No sé si será como en Qatar Que en Qatar cada tantas horas La hora del rezo Y se paraliza todo para rezar Pero no sé si era eso Igual me fumo a porro Me encanta Bueno, acabamos de pillar Primer taxi Porque no había Ubers 47 minutos hasta el hotel Y un Uber nos costaba 100 liras Son 4 euros Y este nos ha costado 250 Que nos ha dado un 10 Solo por el tráfico que hay Por no esperar más Nos hemos metido en el chalecador En la primera vez Que veo que en un sitio Te pones la pajita así, eh Con esto para que no... Que es donde chupas Para que no manche Muy bien Turquía Mirad qué vistas Pam Pecineta aquí Ariyori ahí Hemos conseguido ahí comer Sin gluten, eh Gluten free Lo hemos conseguido, eh Hombre, anda que no Un hotel de 5 estrellas Así que nada Vamos a comer Quedan 3 horas Para que nos venga A recoger el autobús Para ir para la final Vale, ya estoy en el hotel otra vez Y os voy a enseñar Lo que me he comprado, ¿vale? Estas son las valenciaga Que se nota mucho En la lengüeta Que son réplicas La verdad es que de mil pavos A veinticinco Pero me las he probado Y cómodas son Lo único que en la lengüeta Se nota que no son auténticas Pero bueno Luego, calzoncillos Lacoste Por diez euros Que no sé cuánto valdrá Pero cincuenta o así O sesenta Pero bueno Esta camiseta de off-white Que la verdad es que está muy bien Mirad por detrás Y ya os digo La textura es de verdadera Esta sí que la he visto Igual, igual Esta es mi favorita De Amiri Que no tenía Ni conocía esta marca La verdad Pero mirad por detrás También está muy, muy guay Y luego por último Esta Versace Versace Pam Por detrás no tenía nada Pero ya os digo Las tres camisetas Por cincuenta y cinco euros Y valía cada una Como treinta o así Y he conseguido Que me las dejase Tres por cincuenta y cinco Bueno, queda media hora A ver, yo le he grabado TikToks para variar Más Coño ¿Qué pasa? Me has distraído No, 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 no Me lo habéis distraído Tenemos la piscina interiorista Solo para nosotros Hemos grabado TikToks Hemos descansado un poco Y en media hora Viene el transfera por nosotros Y en media hora Tengo que reaccionar a la Queen's League Así que nada Descanso antes de Lo que se viene Que hasta ahora Queda volvemos al hotel Pero bueno Con muchas ganas Manchester City, Inter Ahora sí que sí Se viene el verdadero vlog De fútbol de la final Bueno amigos Estoy en el autobús Que he reaccionado aquí Al barrio contra aniquiladoras Hemos ganado cuatro ceos Se iba parando un poco Por la cobertura Pero ya estamos de camino A la final de la Champions Ahora sí que sí Y nada Creo que es larguito Del trayecto Creo que es una hora O así Tengo ya ganas Por fin Ya ganas Estad y a subir cosas de fútbol No he hecho nada de fútbol todavía Nada Este vlog de la final De la Champions No ha habido nada Pero ahora sí Se viene, se viene, se viene Mirad De camino a la final De la Champions Y mirad ¿Qué te hace? Se viene Ahí está Ahí está El estadio De la final Titi, Inter Mirad qué cara de ilusionado Ole, ole, ole Se parece al Camp Nou Bajamos Del autobús Emirat Ahí está Él está Está en la puesta de sol Muy bonita la verdad El estadio Es el estadio olímpico Ataturk De Estambul Ahí está Bonito, eh Let's go, let's go, let's go Estambul Final Ahí está el estadio Ahí va la pija Y que está triste Porque le han tirado el cacao Porque dicen que no puede tirar Ahí están los ingleses Bueno amigos Vamos a ver ahora Por primera vez El estadio por dentro A ver qué tal Voy a ser sincero A ver, a ver, a ver Ahí está El estadio olímpico Ataturk De Estambul Aquí se va a jugar La final de la Champions Manchester City Contra el Inter de Finland No sé cuánta gente Entra en este estadio Pero sabéis en qué estadio Entra más gente En el que el barrio Ganó la Kinsley En el Camp Nou Y bueno, no pasa nada En la final de la Champions Igualmente Top Vale, ya tenemos el dato Entran cerca de 70.000 personas Yo pensaba que incluso menos Pero engaña Mírate el cielo Qué bonito El final de la Champions Ahí están todos Todos los del Manchester City ¿Veis? El escudo del City No me gusta la separación Que hay entre la portería La granada Pero bueno Lo que hay Mira, ahí están llegando Los jugadores Aquí todos los del Manchester City Y ahí veis todo azul oscuro Todos del Inter de Finland Bueno, en nuestro sitio Aquí Just Eat Otra vez muchas gracias Por traernos Mirad Las vistas que tenemos Ni tan mal, eh Ah, bueno Y para que veáis Cómo es la entrada De la final de la Champions Que tenemos Aquí lo tenéis Manchester City Contra Inter Pocas Están en los escudos Van 490 lo que va a tener Hay otra cosa Que nos han dado A los amigos de Just Eat Es esta tarjeta Que tiene creo que 25 euros Para comprar hoy Cosas en el estadio Comida Bebida Lo que quieras Así que buen detalle Cantenlos de la Champions City Y silvanlos italianos Está relleno el campo, eh Mira, mira, mira Está calentando De los colores Está contando Desperando Que se le cae Estacando La Champions Es la final de la Champions Ha terminado el calentamiento Ha montado esto 5 minutos Ha hecho el espectáculo Y ha terminado otra vez Rapidísimo Porque 5 minutos Es el partido Mira, mira, mira Corriendo Desportándolo Porque si estamos A La sala Ya estoy esperando Manchester City En FG Internacional Milano Gracias 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 ¿Cuánto dura un partido de fútbol? ¿Cuánto dura? Ya lo sabes, ¿no? 45-45 más he añadido Buen... Si quiere el empate, ¿qué pasa? ¿De verdad? Si hay empate 90 minutos de empate Y si en la prórroga, otra prórroga Y si no, final 3 ¿En la prórroga cuánto dura? La prórroga ya no sé cuánto dura 15 minutos cada prórroga 15 Mala noticia para el Manchester City Kevin De Bruyne se ha roto ¿Y este? ¿Qué parado? Eso lo ha sido bueno ¡Vamos! ¡Covilla! 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 ¡Migores! ¡A mí! No sé si lo he llegado a decir o no Porque no se traigo justo a la cena Pero De Bruyne se ha lesionado Y ha entrado joven Y ahora voy a enseñar la cena Empezamos de aquí tan tranquilos Y vienen repartidos en el de Yelstit Con cocuya para todos ¡Migual vale! Ariyeli con su gluten flea Gluten flea Y lleva pastita ¡Hombre! 10 euros de este puto perrito Mirad que pinta tiene salchichas ¿Qué asco? La picha del diablo Parece un juguete Esto es lo que he hecho 20 pagos por esto y por un aguato Segunda parte ya Me ha pasado un poco de esto Nada, me acabo de decir algo Vendrá Lukaku Lukaku ¡Vamos! 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 ¡La, la, la, la! ¡Vamos! Siento para el Inter a la juego a la siguiente obviamente me tocaba mucho partido también ¡Vamos! ¡Vamos! Acabo de perder a Lukaku Clarísimo El 1-1 del 89 Ese un cabezazo solo contra Ederson Y da mal mal portero ¡Amigos! ¡Hemos visto al Kiki campeón! ¡Vamos! Ya lo puedo decir, no he visto a Pep Guardiola ganar la Champions con el City. ¡Vamos! La primera dejada de la Nidia. Bueno amigos, sonríe el fútbol, sonríe el niño. Mejor equipo del mundo, también ha sido el mejor equipo de la Champions. Pep Guardiola ha sido el mejor equipo de la Champions. Ha ganado su primera Champions después de pelearla muchos años. Perdió la final. Se ha quedado en muchos semifinales. Pero ya tiene. He tenido que venir yo para que Guardiola gane la Champions. Bueno amigos, nos estamos yendo ya al transfer para volver al hotel. Yo me hubiera quedado más. En la final del Mundial creo que me quedé hasta que me echaron, ya lo sabéis. Pero al final hay un autobús que nos tiene que llegar a la hotel a no sé cuánta gente. Y nos estamos yendo ya. Pero bueno, ha estado muy guay. Ya sabéis que yo admiro mucho a Pep Guardiola. Canta el fútbol que hacen, todos los equipos en los que está. Y se merecen a Champions. Joder. He venido a dos finales de Champions. Una la ganó el equipo español. Madrid. Una la gana el City. No sé. Siempre que hay duda alguna cosa así. Pasa lo que pasa. Así que muy contento. Y nada. Mañana tenemos el vuelo súper pronto. Nueve de la mañana embarcamos. Y luego para Kingsley. No soy consciente todavía que acabo de estar en otra final de la Champions. Que he visto historia del fútbol. Al Manchester City ganar su primera Champions. A Pep Guardiola cerdo después de que la hayan criticado mucho. Que la hayan mal fracasado. ¡Pam! O sea, yo os juro que esto lo valoro muchísimo. Porque, joder. Tardado los años que he tardado en ir a una final de la Champions. He ido a dos seguidas. Estoy yendo prácticamente a todos los eventos así de fútbol importantes. Soy muy privilegiado. Y en un vídeo así también quería terminar dándole las gracias a vosotros. Que por el apoyo que me dais en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todos los lados. Pues hacéis posible. Me ayudáis a poder vivir experiencias así. Y yo ya sabéis que todas las experiencias que vivo así. Pues me gusta grabar todo lo posible para compartirlo al máximo. Para que lo sintáis vosotros también cerca. Ya que sé que mucha gente pues no puede venir a cosas así. Pero que nada. Que os quiero mucho. Perdón por la chapa del final. Pero al final, madre mía, soy ya una persona agradecida. Dios, querida, las gracias para terminar en este vídeo. Ari, ¿quién ha marcado el gol de la final? Rodri. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Qué tal? ¿Sestaciones? Muy guay, tío. ¿Qué has pasado bien? Lo pasa muy bien. Tío, lo estoy diciendo a la gente que tenemos que valorar esto, tío. No, joder, que es súper guapo. Parece que no es nada. Pero es una final de la Champions. City ha ganado su primera Champions en City. No ha ganado nunca ninguna, eh. Tiene guardiola con el City. Por cierto, no creo que tenga ningún seguidor italiano. Pero bueno, mucho ánimo si tengo algún seguidor italiano. Al final voy con el City porque es un equipo que me gusta mucho. Desde que lo pido, Pep Guardiola. Además tiene jugadorazos como Bernardo Silva. Kevin de Bruyne, que es una de mis debilidades. Quien me conoce lo sabe. Un dogán de Bruyne, ya lo he dicho. No sé, Rodri. Había el único jugador español, Juárez City. Encima ha marcado Godel al final. O sea, Rodri. Que sabes también que me encanta. Eterno, infravalorado como Busquets. Así que nada. Bueno, amigos. El viaje está llegando a su fin. Hoy día que voy al aeropuerto. Está que era de Sobao, es real. Porque he dormido tres horas. Y porque me ha despertado ahora del hotel. Así que me lo estoy corriendo. No he dado tiempo ni ducharme. De hecho, en la ducha hay la Sobaquina y Pómoda. Vamos para el aeropuerto. Y no sé si pasa algo más interesante de aquí al final. Si no os quiero. Si no, pues veremos a ver. Bueno, pija. Aquí llega el vlog de Estambul. De la final de la Champions. Conclusión. ¿Te has pasado bien? Sí. Mola mucho. Mola mucho. No, ha sido una experiencia muy, muy top, la verdad. De que te ríes, tío. Nada. Que nada, la gente si quiere que hagamos más viajes, ¿no? Y haga más vlogs de los viajes que hagamos. Pues que le den un like. Que se suscriban si no lo están. Y ya está. Que nos fuimos ahora para Barcelona, para aquí. A ver si nos ha fallado el penalti. Chao.